¿Sabes cuáles son las armas que más ha enviado Estados Unidos a Ucrania? No son ni los tanques ni los lanzamisiles, son los morteros y su munición. La mayoría de los morteros ucranianos provenían de la era soviética, por lo que Estados Unidos al inicio de la guerra mandó más de 200 cañones a Ucrania. Estos morteros requieren de munición fabricada por los aliados de la OTAN. Gran parte de esta munición se produce en la fábrica de Bae Systems, empresa cotizada en bolsa, situada en Pensilvania. Se calcula que Estados Unidos desde el inicio de la guerra ha mandado más de 2 millones de proyectiles para poder suplir los 8.000 disparos que realiza cada día el ejército ucraniano.